¿Quién es Araceli Torrado, la novia que David presentó a dos meses de su separación? A finales del año pasado, David Nalbandian y Victoria Bochy pusieron fin a una relación de 22 años durante los que fueron padres de Societeo e incluso atravesaron alguna que otra etapa tumultuosa. Ahora, a menos de dos meses de confirmarse la ruptura, al extenista se lo vio acompañado de una mujer morocha en una de las funciones de casados con hijos. Sí, el campeón del Masters 2006 presenció en el gran éxito de la temporada teatral porteña junto a otras a miles de personas en el Teatro Gran Rex y asistió con Araceli Torrado. Una joven rosarina que en el pasado tuvo un noviazgo con otra gran figura del deporte argentino. La flamante pareja fue captada en el hall del teatro retirando en boletería las entradas para ingresar a la función. Un rato después, el deportista posó ante las cámaras frente al banner de la comedia protagonizada por Guillermo Francella y Florencia Peña pero solo. Sin ella, quien muy divertida miraba a un costado la situación, Lucas Waldejean. Zapatillas y remera para él. Ella, también relajada y cómoda, de pantalón negro. Campera de nin sobre la remera y botas tejanas. A la salida del teatro, David y Araceli caminaron juntos y dispensándose mismos. Mientras la multitud de la función se desintegraba y era testigo de la romántica escena. Él con su cabeza apoyada sobre el hombro de ella. Luego ingresaron a una cafetería cercana al Rex y desde la vidriera se los podía ver a los besos y abrazos. Más tarde, se retiraron de la zona a bordo de un taxi. Araceli es locutora, modelo e influencer e incluso tiene cierto recorrido por el teatro. Y estuvo durante dos años y medio en una relación con Juan Sebastián la Brujita Verón. La cual incluyó convivencia pero culminó a finales de 2021. En Instagram a Torrado la siguen más de 200 mil cuentas y en la información de su perfil cita el pasaje de la Biblia, Filipenses 4, 6 a 7. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y dénle gracias. En la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Dice el versículo que engloba las publicaciones de la joven de 29 años, que en las últimas semanas subió instantáneas de sus recientes viajes por Pinamar y Ushuaia. La separación de David Albandian y Victoria Boch se dio a conocer a fines del año pasado en A la Tarde, América. Ella es de bajo perfil, ella siempre estuvo a un costado desde que eran adolescentes y él empezaba a dar sus primeros pasos en el circuito. Incluso, Boch casi no iba a los torneos, contó Diego Esteves, periodista del ciclo que conduce Karina Mazocco. La cordobesa, de profesión farmacéutica, nunca abandonó su profesión. Recién sobre los últimos años se mostraron juntos. Aparecieron las primeras imágenes, sobre todo cuando fueron padres. Esa fue la frutilla del postre. Dijo el panelista. Boch había conocido al tenista en su adolescencia, pero nunca iba a lo acompañaba a eventos. Recién en mayo de 2013, cuando nació Socie, comenzaron a filtrarse las primeras fotos de la pareja.